Muy bien, pues muy buenas tardes. Es un placer estar acompañados por poquitas personas, pero bueno, pues tan cercanas a mi persona, a mí como alcalde, a mí como compañero de mis compañeras y compañeros alcaldes y alcaldesas, los compañeros de Greenpeace y, por supuesto, el delegado de Gobierno. Deciros que para mí es un placer, hemos tenido pocas ocasiones probablemente de tener reuniones tan multitudinarias como esta, con lo cual yo creo que decíais que hoy inaugurábamos la nueva etapa de Greenpeace después de los confinamientos, con lo cual yo creo que también somos unos privilegiados. Yo quería daros las gracias por la oportunidad del momento en el que nos brindáis la oportunidad, valga la redundancia, a los alcaldes y alcaldesas del sur de sumarnos a un proyecto en el que probablemente veníamos todos trabajando de forma individual y de repente nos habéis puesto, bueno, pues como decimos en política, la percha, en la cual sentirnos vinculados. Yo creo que el sur, el sur metropolitano, tiene una semejanza tremenda entre los municipios y creo que ha sido fácil, creo que lo comentábamos antes de las intervenciones, que ha sido muy fácil ponernos de acuerdo cuando hablamos de movilidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de medio ambiente. Sí que me parece una parte muy importante, como creo que vamos a hablar siempre que habla un alcalde o habla más de un alcalde, solemos repetir algunas partes, yo pediría disculpas yo por lo menos en mi nombre y seguro que el resto también, pero sí que creo que es muy importante que decía antes Natacha el hecho de tener que las Administraciones vincularnos. Yo creo que voy a hacer ahí un pequeño paréntesis, porque creo que si bien las Administraciones locales, como Administración más cercana, estamos plenamente comprometidos, tenemos que exigir al resto de Administraciones ese compromiso. Por eso creo que es, daba el agradecimiento de que compartiera con nosotros el secretario, el delegado de Gobierno en Madrid, volver a agradecer nuevamente el compromiso del Gobierno de España con su presencia en cuanto a los objetivos que venimos hoy a defender. Probablemente luego entremos en discusiones sobre retos o no a qué conseguir, pero en política, insisto, creo que es muy importante dar la cara, José Manuel, por eso te agradezco mucho que hayas venido. Yo estoy seguro que el resto de compañeros habrán echado de menos otras Administraciones que a mí me hubiera encantado, que hubieran acompañado y que hubieran mostrado su compromiso con la causa que luego vamos a tener la oportunidad de firmar. Pero bueno, la vida es así y creo que lo ponéis antes encima de la mesa, creo que las intervenciones anteriores hablaban de más de un millón de habitantes. Hoy estamos los representantes políticos de más de un millón de habitantes y creo que eso es muy importante para la región de Madrid. Creo que eso lo que nos va a facilitar es proyectar no el mensaje de Greenpeace, no el mensaje de cada uno de los ayuntamientos, sino el mensaje de la ciudadanía. Lo que venimos no es ni más ni menos que a poner una firma al compromiso de esa ciudadanía, que en el fondo hemos visto que a lo largo de esta crisis sanitaria hemos visto que esto del cambio climático, que el cuidado del medioambiente es una realidad. Por mucho, Natacha, que haya negacionistas que quieran ponerlo, bueno, pues que quieran de hecho no ver esa situación. Yo no estoy en la circunstancia en la que tú planteabas donde has estado ocho años del más absoluto abandono. Quiero poner encima de la mesa que nosotros afortunadamente venimos de políticas comprometidas con la movilidad, con la sostenibilidad, con el medioambiente. Ya en el 2004 fuimos Premio Nacional de Urbanismo por los nuevos barrios que venían precisamente a defender una cultura que en el 2004 probablemente no estábamos pensando en estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad, pero creo que es mucho más importante lo que nos queda y los retos que tenemos que afrontar. Por poneros un ejemplo, y evidentemente decía que a los alcaldes siempre nos toca sacar pecho de nuestras ciudades, poner encima de la mesa el hecho de que Fuenlabrada haya optado y haya sido elegida para el proyecto MOVES 1 y MOVES 2, en el que vamos a ser dotados de hasta dos millones de euros para facilitar precisamente este tipo de situaciones. Por poner un ejemplo, uno de los grandes proyectos que tenemos en la ciudad es Distrito Centro, en el que vamos a tener la oportunidad de adaptar una ciudad prácticamente al completo, lo que es la Almendra Central, a una situación de movilidad, de peatronización que va a transformar completamente y nos va a poner a la vanguardia de ciudades que defienden precisamente estos compromisos que vamos a afirmar. Somos una ciudad que, evidentemente, estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y que trabajamos firmemente con la Unión Europea, pero también trabajamos con el Ministerio, pertenecemos a las ciudades elegidas como laboratorio de ideas vinculadas a la agenda urbana y tenemos, por seguir sacando pecho, que yo creo que es muy importante que cada uno de los que estamos aquí manifestemos cómo son nuestras ciudades y qué es lo que tenemos hecho y todo lo que nos queda por hacer, tenemos una empresa municipal de transportes que no solamente es una iniciativa que es muy importante para el municipio, sino que vamos a generar precisamente la transformación al vehículo eléctrico en los próximos años, lo cual nos va a posicionar en una de las ciudades más limpias, si se me permite expresarlo, y que vamos a seguir reivindicando transporte público. Yo creo que estamos peleando con el Ministerio para que tengamos una parada de cercanías, de tren, para poder aliviar esa contaminación de vehículos a lo largo de la carretera de Toledo, precisamente en el Cobo Calleja, o, por ejemplo, la necesidad de la apertura de bocas de metro que hay en la ciudad, que simplemente habría que abrir prácticamente la puerta y revestir las estaciones para ponerlo en funcionamiento, porque están hechos los cajones que albergarían esa situación. Por eso, de hecho, de menos el poder decirle a la Administración competente el que estuviera aquí y el poder reclamárselo. No obstante, contad con el apoyo de Fuenlabrada, se me ocurre, creo que vamos a hacer un trabajo extraordinario, porque todos estamos en la misma línea, pero qué maravilla sería, por poner un ejemplo, que en el surmetropolitana tuviéramos un carril bici que conectara, somos prácticamente los vecinos, es que nos vemos de unas ciudades a otras y muchos de mis vecinos van a pasear a la ciudad de Leganés o a la ciudad de Getafe. Entonces, tener un gran carril bici que posibilitara, digo, lo dejo encima de la mesa, que posibilitara el que fuéramos más sur. Yo sí que reivindico ser más sur, creo que siempre nos ha venido muy bien a los ciudadanos del sur reivindicar ser del sur y por eso estoy encantadísimo, Greenpeace, de que nos hayáis invitado, de que contéis con nosotros y a vuestra entera disposición. Y muchísimas gracias a todos y a todas.